En el pitazo de Furchi, el comienzo del partido, ya es el primer minuto de este encuentro. Adominando a Busto Montoya, viene la pelota para Agüero, viene el cone, encara Agüero. No pasa Agüero, lejos del arco de un salario. En el lateral ya lo hacía Eduardo Domínguez, viene la pelota para Agüero, presiona el Camino Salas. Álvarez, Álvarez, entregando para Agüero, descargando la pelota para Lucas Puccineri, por el medio Busto Montoya, viene para Agüero. Agüero levantando la cabeza, la mete en el área, la sacan de puro. Asociando con Ortemán, y dejando para Agüero, para Busto Montoya, de primera toque independiente. Lo van a sacar de media vuelta, lo presionan, a Sosa se complica, la tira Agüero, va al crack, lo tocaban Agüero cuando ingresaba en el área, arriba dice el árbitro. A ver, es bárbaro esto, como un jugador que tiene mucha capacidad para manejar la pelota, también presiona para recuperarla. No se advierte que haya una falta, ¿no? A ver acá. No, le apoya la mano en el hombro y después se deja caer Agüero. Agüero, y estiendo ahora, Lorgio Álvarez, viene para Agüero, Agüero domina la pelota, Balcón, sigue Agüero, Agüero le tira al Alcón, había falto. Apiló a tres Agüero, manejando la pelota debajo de su suela. Y cuando lo había dejado, dominando Puccineri, Puccineri, para Agüero, Agüero, Balcón la deja para norte, Validiano Álvarez, tocando para Agüero, Balcón la protege, lo presiona, Álvarez, va para Agüero, Agüero, lo presiona, la redonda es del equipo de Puccineri, Agüero para Puccineri, le va a pegar Agüero, Agüero le pega el arco, queda en la barriga. ...competible todos los domingos en todas las estaciones de servicio, BBVA, Banco Francés, adelante. ...entre ellos, Cáceres y Abrán. Agüero, el arco, se queda con el balón, Puccineri, la tira para Agüero, se para Agüero al partido, insiste Agüero, se rebalaba y move, insiste Agüero, lo presiona entre tres, termina ganando Maxi Salas, Salas, Agüero, la tira al cúr, Agüero girando, Agüero, Agüero, le van a presionar entre tres, ...lo van a rebolear, se le va a la larga, Agüero, se le va la pelota, y como siempre, por Texas Sport, Agüero, ...Dominguez, ahí la tiraba adelante, viene para el cúr, Agüero, y la va corriendo, Busto Montoya, la tira a Hortemán, ...el pelotazo largo, viene para Agüero, puede ganar, va Agüero, puede ganar, presiona el camino y move, ...la tira Agüero, la va a dominar en el área, Agüero, por el medio, Lucas Puccineri, la pisa Agüero, la muestra Agüero, ...Malcón, gana Agüero, quiere sacar el centro, le engancha el amago, Agüero en el área, para Hortemán, al arco, ...no, termina tapando Salas, y a contra será con Pochola Silva, mete y gana Abram, la tiene Abram, ...y la va a dejar para Agüero, espera Puccineri, Agüero, 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 ...Puccineri, la deja Puccineri, espera para arrancar, con una alargada, en 100 metros, viene para Agüero, ...va para Agüero, va para Agüero, palo, la tiene Agüero, el arco, tiene el arquero, palo, la tiene Agüero, ...le levanta, le pega el arco, le da mal Agüero, le da mal esa pelota, el cúr Agüero, ...habrá lateral que corresponde a Gimnasio de Jujuy, fuerte, insisto que nunca advierte la presencia del Tati Busto Montoya, ...pucineri por el medio, va para Agüero, la baja de cabeza, la peinaba Busto Montoya, ...Ramón, presiona Agüero, Ramón, de media vuelta la tira fuera lateral para Independiente, ...agarremos la pelota y juguemos, le dice a Hortemán, en cara Agüero, presiona, Ramón, la tiene Gabriel, ...va Ramón, ya salía Ramón, dominando el balón, largué la hora, se le complicaba, ...no hay falta, dice Furcha al ladito, Álvarez, que ve bien Martelli, Agüero dejando para Hortemán, ...Busto Montoya la tira para Agüero, en cara Agüero, se viene Independiente Agüero, ...no pasa la pelota, la tiene que sacar palo, saca la que quema, saca, la pelota quemaba dentro del área, ...ahí la deja para Lucas Pucineri, la tira larga, el arco en la mitad de camino, ...la corre el cúr Agüero, pone el cuerpo Sosa, gana Agüero con infracciones, ...en inferiores que es Miguel Ángel Santoro, Pepe Santoro, iba la pelota para Agüero, levantaba bandera, ...estía Eduardo Domínguez, viene la pelota para Agüero, Busto Montoya, ...la tira más para Agüero, la tira Agüero, espera Busto Montoya, Agüero dominando, ...Aguero para Busto Montoya, mira lo Alcun que tiene el segundo, va para Agüero, Agüero en el área, ...se le va abriendo la pelota Agüero, le pega el arco, se enojaba Sergio Agüero porque la pelota se la tira muy abierta al mediocampista, ...todavía, viene peinando en el camino Busto Montoya, viene para Agüero, Malcun, Agüero, ...para la derecha pasa Pucineri, lo tenían tomado, el tribunal es para Independiente, ...y tarjeta amarilla para el capre Eduardo Domínguez, acá lo va a agarrar Ramón, ...después que Agüero lo deja en el camino manejando la pelota, lo jala Ramón, ...retiene la pelota, ya viste la contra, ya tira para Agüero, en el mano a mano González, va Agüero, palo, ...gara de cabeza, casi la sopera la pelota, chocaron muy mal Agüero, y palo, no se vieron, ...no se vieron venir, muy rápido, como lo hizo en la cancha de Arsenal, ...y después el chocado, no se puede frenar Agüero, ...este lo termina llevando, ...viene para Lorgi Bálvarez, ¿quién puede ser la variante? ¿quién tú, hijasito? ...y puede ser Fabro, que se venga, habrá Marisa Parimov, ¿no? ...otra posibilidad es para Mariano Arrón, y cambiar a Bidle de posición, ...viene para Lucas Pucineri, Lucas, Agüero, ...otra vez para Lucas, habrá el lateral, ...es Luchans, y la tira para Agüero, ...ya venía para Agüero, por la derecha Fabro, ...allá adelante, solito Agüero, ...para qué tener cuatro defensores, ...Agüero, Agüero, ...falta, infracción, ...tiempo Lorgio Álvarez, Ortemar ahora, ...Agüero, ...la pelota es de Lucas Pucineri, va para Agüero, ...Agüero, Agüero, ...Agüero enganchándose, le queda la pelota, ...Ortemando mirando, Ortemar metiendo en el área, ...viene para el cun Agüero en el área, ...ahhh, se desvía la pelota, ...tiro de esquina, ...fondo del equipo de Mario Gómez, ...por eso tiene que jugar la individual Agüero, ...después de la asistencia de Ortemar, ...le llega la presión de los dos, ...Álvarez, ...vá para Agüero, ...viene para Agüero, ...no puede ver, ...recompina la pelota, ...viene robado la salida, ...para Gimnasia, ...cuánto más se va a jugar muchachos, ...se van a jugar cuatro minutos más, ...vamos hasta los 49, ...vete Agüero, ...vería la ponte, ...pele Agüero, ...también al cunpa Agüero, ...Aguero, ...epa, ...la mano en la cara de Sosa, ...vera amarilla para el monte, ...no juega el próximo partido, ...una todavía Ortemán, ...Ortemán para Agüero, ...Aguero, ...Aguero no puede,